En Musac abastece de agua potable a través de camiones cisterna. La empresa prestadora de servicio al desanamiento de Chachapoyas con el fin de atender a la población afectada de el desabastecimiento que se ha generado en la ciudad a consecuencia de la ruptura de una tubería de alimentación del reservorio 560 viene brindando el servicio de distribución de agua potable a través de camiones cisternas de acuerdo con un cronograma de sectorización. Son varios los sectores afectados por el desabastecimiento del servicio por lo que la empresa prestadora viene trabajando para superar la emergencia presentada mientras se realiza el cambio de la línea de alimentación del mencionado reservorio. La EPS ha implementado un plan de contingencia que viene siendo dado a conocer a los usuarios a través de su red social de Facebook. Al respecto, el gerente general de la EPS, ingeniero Carlos Mestanza Ibérico, indicó que se ha realizado un plan de distribución de acuerdo con horarios de abastecimiento a través de las redes y por medio de camiones cisterna durante ocho días a partir de la fecha. En el transcurso de los siguientes días, la distribución se mantendrá de forma sectorizada, esperando que todos los sectores cuenten con un abastecimiento mínimo de cuatro horas y máximo de ocho horas. Este abastecimiento se realiza sin costo para las personas que reciben el servicio. La EPS EMUSAC recomienda hacer un uso responsable y solidario del agua potable, no regando las pistas, tampoco dejar el caño abierto, no usar motobomba porque afecta a todos los vecinos y disminuye la presión de agua potable en las zonas altas.